Contarles entonces que la Fundación Juan Manuel Bermúdez lleva casi 20 años trabajando con los jóvenes y líderes de las barras de fútbol. Y allí, en ese parche, como lo llaman, en ese nicho donde los jóvenes encuentran refugio para expresarse, la funda hace un trabajo integral para que estos jóvenes recuperen espacios sociales y familiares donde poder expresarse sin violencia. Julián, hay mucho señalamiento, Julián, que lo pregunto porque hiciste esta historia, y hay mucho señalamiento con los jóvenes que pertenecen a las barras. Después de realizar esta historia, ¿qué concepto pudo haber cambiado en la percepción que tenías tú de las barras y de los barristas? Así es, Pini. Como lo dices, hay mucha estigmatización alrededor de ellos y de pronto se desconoce un poco sus realidades que no son muy fáciles, realidades con falta de oportunidades y encuentran ellos en este grupo de hinchas en las barras como ese punto de encuentro donde se reconocen y crean su propia identidad. Entonces yo creo que la pasión del fútbol ya fue superada y es más como un punto de encuentro para ellos que es súper necesario esos espacios de expresión. Qué maravilla, Julián. Entonces vamos a ver la historia que nos trae sobre el barrismo social de la Fundación. Así es, Pini. Los invito a ver la siguiente historia. La Fundación tiene un inicio bastante loctuoso que tiene que ver con los entrecruces de la violencia en el país, año 2002. Nosotros veníamos de un partido de América Nacional en Medellín y a la altura del Cisneros había un tranco y nos encontramos con los sureños de Bucaramanga. Y pues hubo un tropele entre nosotros. Piedra va, piedra viene. Y se rompieron vidrios de los buses de ellos. Ya después llegaron los paramilitares, que quién había roto los vidrios y ya. Pasó la muerte de Juan Manuel y Alex Julián. Y pues desgraciadamente en Colombia sí existen malos de verdad. Y esos malos que fueron los paramilitares, pues nos llegaron a nuestras vidas y nos la cambiaron totalmente. Y a partir de ahí, pues los padres de Juan Manuel, Marta y Luis, determinan que es importante establecer otras formas de trabajo con jóvenes que están asociados a estas hinchadas, como una manera, creo yo, de encontrar alternativas que no terminaran en la muerte de los jóvenes en este país. Siempre el propósito era cómo podemos hacer para salvar una vida, para cambiar esto. Y comenzamos a trabajar, doña Marta y don Lucho, pues siempre al lado de nosotros, pero siempre ellos decían, no, ustedes tienen que aprender a hacer todo. Desde los estatutos a hacer un proyecto, gestionar el dinero para que les salga para el proyecto. Y comenzamos a meterle como carnita al cuento. Cuando empezamos a entender que el asunto es que son jóvenes, que hacen formas de resistencia a una sociedad que todo el tiempo los está excluyendo, pero que además no encuentran otras alternativas para desarrollar sus potenciales y que de alguna manera en el fútbol es donde encuentran un lugar de identidades, de reconocimiento, de posibilidades de estar con otros, pero al mismo tiempo como demostrarse, como con una sociedad, de decirle a la sociedad, mire, somos nosotros y nosotras, y también que estamos furiosos y también necesitamos y también hemos sido excluidos, cuando vamos entendiendo eso decimos, no, el trabajo es distinto. Después de una década bastante violenta que tuvimos que afrontar internamente en Navarra y pues por la pérdida de muchos de nuestros amigos, hermanos de tribuna, pues bueno, un amigo empieza como a darse cuenta y decir, si no cambiamos esta dinámica, pues los próximos vamos a ser nosotros. Es ahí en donde la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto ya venía trabajando más o menos desde el año 2002, todo lo que le competía sobre la definición del barritmo social. En el año 2010 que yo llego a la Fundación, pues obviamente no entendía mucho el fenómeno, yo me voy dando cuenta de que la dinámica de la Fundación es un escenario de construcción, esto lo vine a ver pues unos años, un tiempo después, pero pues en el momento que llegamos a la Fundación empezamos a llevar más allá de la discusión del fútbol, que no es solamente patear un balón, sino aterricemos a los territorios, miremos los índices de violencia y sobre eso empecemos como a transformar realidades. Entonces encontramos jóvenes absolutamente inteligentes, hombres y mujeres que sabían mucho de la cultura del fútbol, que entendían inclusive las situaciones de carácter social y económico que pasaban en el país, jóvenes que habían pasado por experiencias de vida muy duras, que venían desde procesos familiares bastante difíciles, y que estaban asumiendo unos liderazgos potentes en las barras. Entonces nosotros pensábamos, bueno, si hay esa potencialidad y esta posibilidad, pensándolo desde otra mirada, no la de la estigmatización del joven desadaptado, que hay que meterlo a la cárcel, o más bien venga un grupo de limpieza y lo acabe, ¿qué sale? ¿qué puede hacerse allí? Bueno, y la fundación va ahí como con esas miradas, desde la educación popular, desde la pedagogía crítica, desde una lectura de este país muy crítica que tenemos todos nosotros y nosotras, quienes iniciamos la fundación diciendo, no, el país tiene una potencia grandísima en estos jóvenes que además están organizados de por sí. Y comenzamos a trabajar y a convencer a los líderes de las diferentes barras a nivel nacional que se sentaran. ¿Cuál era nuestro propósito? Era, oiga, sentémonos y miremonos y encontrémonos, miremos en qué nos encontramos, en qué somos similares, en qué somos diferentes, pero que tenemos más cosas que no se encuentran que las cosas que nos dividen. Aún nos falta mucho por terminar de construir la funda y todos los que hemos pasado por la funda estamos aportando y entregando cada año, digamos lo mejor que tenemos para empezar a transformar realmente lo que es la práctica de las barras. He visto que hemos avanzado mucho, por lo menos en las localidades ya participamos en encuentros ciudadanos, logramos participar 28 barras del país en la construcción del Estatuto del Incha, Decreto 10.07 del 2014, que es muy importante para nosotros. Y bueno, pues digamos, hemos cambiado porque también nos hemos empoderado de diferentes escenarios políticos, las diferentes barras sin hablar de politiquería o de algún candidato o partido político, porque pues las barras somos, estamos como muy alejados de este gremio, porque pues décadas anteriores siempre nos han buscado es por un voto y nos prometen pinturas o banderas o telas o viajes o plata. No, ya en las barras hemos madurado un poco sobre este tema y en especialmente casi todas las seis barras que tenemos en el distrito, muchos de los integrantes ya estamos metidos en escenarios políticos, en escenarios de trabajo social, con diferentes entidades del distrito, entonces creo que el trabajo se ha visto. Obviamente hace falta muchísimo por hacer, la violencia ha bajado, afortunadamente ha bajado a los alrededores del estadio, pero por unas ausencias en algunas políticas públicas, la violencia sigue aterrizándose en los territorios, esa es la apuesta. Cambios en la vida fue rotundo totalmente, porque pues aunque no fue radical, digamos que de un día para otro, sí fue paulatinamente, yo en ese entonces recién creo que no había terminado el bachillerato, estaba en eso, entonces pues la fundación como tal me dio un impulso para seguir estudiando, luego pues hubo varios trabajos así con alcaldía, una cosa a la otra, que fue moviendo ese trabajo social y demás, digamos que ahí se generaron varios vínculos con entidades y demás y yo ingresé a trabajar al IEPRON. Cuando yo ingresé a trabajar al IEPRON, ese fue también un cambio algo más brusco porque se vinieron más obligaciones y esas obligaciones también me trajo unas responsabilidades que asumí yo que fue empezar a estudiar mi carrera profesional. Gracias.